... ... ... Bienvenidos Aquí en la Tierra Pasen, pasen, pasen Alman Luguel acá, pasen Bienvenidos todos, vamos acomodándonos Toda esta sociedad ¿Qué dijimos que era? Sociedad Sociedad Familia, ve familia A los jóvenes que traen la lona grande, todas las lonas, pasen aquí enfrente. Hacemos un espacio, por favor. Nos hacemos un poco para atrás. A todos los que traigan todas las lonas, por favor, pasen aquí enfrente. Pasen aquí, para que todo el mundo las pueda ver. Vengan a esos jóvenes, jóvenes, aquí enfrente. ¡Familia unida jamás será vencida! 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 ¡No hombre, si todavía falta mucha gente por llegar! ¡Bienvenidos a todos! ¡Muy bien! ¡Un fuerte aplauso a los que van llegando! ¡Un fuerte aplauso a todos ustedes que se decidieron salir! ¡Verdad! ¡Decidimos salir de nuestra comodidad para defender lo que más amamos! ¡Nuestro derecho a educar a nuestros hijos! ¡Verdad! ¡El derecho de los niños que tienen a ser niños y de las niñas a ser niñas! ¡La protección por la familia! ¡A eso hemos venido! ¡Alzar nuestra voz! Recordemos subir todas nuestras fotos a las redes sociales, por favor. Les recordamos subir todas sus fotos, todos sus videos a las redes sociales, para que todo México y todo el mundo se entere de que México quiere hacer historia el día de hoy. ¡Más de 100 ciudades, más de 500 mil asistentes a cabo de las marchas! ¡Es impresionante! ¡Que se haga escuchar nuestra voz! ¡Familia unida! ¡Jamás será vencida! ¡Aún hay lugar! ¡Bienvenidos! ¡Aún hay lugar! ¡Pasen todos! ¡Bienvenidos! ¡Vamos recorriéndonos! ¿Verdad? ¡En esta hermandad! ¡En esta unión! ¡Vamos haciéndonos solidarios y hacer un espacio para que los que van llegando también puedan integrarse a esta manifestación por la familia! ¡Nos todavía queda mucho espacio!